Es mejor colombiano, más sabroso lo nuestro Colombia es una gran, despensa de alimentos Qué rico es comerse un sudado, de pescado fresco encocado Qué rico es que esté acompañado, de plátano frito tostado Nuestra tierra nos ha brindado, plátano, coco y pescado Adultos, niños y ancianos, por siglos nos ha alimentado Qué sabroso es, aceite de coco, delicioso es El yogur de coco, qué sabroso es Harina de coco, delicioso es Rallado de coco, qué sabroso es La leche de coco, delicioso es El agua de coco, qué sabroso es El plátano tiene mucha producción, polvo, jalea, puré y almidón Monedas, tostones, confiste y alcohol Tapao, coladas, leche y patacón El indio y el negro con mucha pasión Crecieron productos de su plantación De generación en generación Y los campesinos de nuestra nación Pescado, frito al pescado Qué sabroso Pescado en cocao Delicioso Pescado sudado Qué sabroso Pescado apanado Delicioso Ceviche de pescado Qué sabroso Pescado asado Delicioso Pescado en cocao 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 Pescado en cocao